Si escribieras las cosas tan grandes que inspiras en mi alma Y si hubieras en un solo momento lo mismo que miro Nuestro amor rompería las barreras que hoy nos separan Y veníamos con un mundo distinto, un color de ilusión Por favor, no me entregas del alma como tú quisieras No es posible que Gordova al día lloremos los dos Por en él quieres llamar mi propia tumba Con la palabra y el vivo volcán a descargar la indecisión Nuestro amor rompería las barreras Que hoy nos separan Y veníamos con un mundo distinto, un color de ilusión Por en él no me entregas del alma como tú quisieras No es posible que Gordova al día lloremos los dos Por en él quieres llamar mi propia tumba Con la palabra y el vivo volcán a descargar la indecisión Con la palabra y el vivo volcán a descargar la indecisión